saludo mi gente aquí va a ser nuestra actividad nuestra actividad de el sábado así que aquí va a ser nuestra actividad del sábado venga venga preparado preparado para nuestra piscina así que usted venga preparado que nos vamos a gozar así que éxito viene anímate todavía está a tiempo y para el torneo cuídate